En esta copa nosotros hemos tenido la particularidad que siempre hemos empezado perdiendo. Entonces rescato eso, rescato que nuevamente hemos vuelto un resultado y en muy corto tiempo con un rival que nos suponía también más o menos las mismas condiciones que Bolivia, pero esta vez nosotros la sorteamos de mejor manera. Lo decía el otro día, ninguno de nosotros seguramente estamos sin ningún dolor, siempre hay algo que a uno lo molesta, pero es parte del trabajo y uno trata de aminorarlo. A la hora de llegar a los partidos. Creo que ha sido el equipo que mejor fútbol ha mostrado en este torneo, con un plantel muy competitivo en donde prácticamente no hay variación entre los suplentes y los titulares, porque todos mantienen el nivel de juego, entonces seguramente para nosotros el rival a vencer es un lindo desafío. Hicimos un partido bastante correcto, donde manejamos la pelota, intentamos buscar los espacios que nos dejó Panamá, que por ahí en el primer tiempo estuvieron bastante retrasados, en el segundo salieron un poco más y bueno, encontramos los espacios y logramos ganar el partido, que era lo que buscábamos. Creo que es un partido correcto, por ahí me faltó un poco más, pero bueno, pudimos ayudar al equipo y lo importante es que se ganó y que el objetivo de clasificar lo logramos hoy y ahora pensar en lo que viene. ¿Se sobró? Sí, un gol rápido a veces que puede afectar, pero teníamos clara la idea de lo que estábamos buscando, de cómo íbamos a buscar abrir este partido y creo que se logró y bueno, esa intención que teníamos, se logró dar durante todo el partido y lo íbamos a ganar. Es importantísimo para nosotros que nuestros jugadores están arriba, conviertan goles, que logren un poco romper esta racha, así que contento por ellos, contento por el equipo y porque llegamos creo que con un buen pie a lo que va a ser este sábado.